Una derrota, una catástrofe, una humillación, son todas palabras que pueden describir lo que le acaba de ocurrir a la derecha chilena en las elecciones de constituyentes en este país, porque el nivel de la derrota y de la pérdida de puestos de poder ha sido tal que se muestra que la izquierda arrasó, pero arrasó a un nivel impresionante, tanto así que la derecha ni siquiera alcanza a llegar a un tercio de los cargos de constituyente y por lo tanto su rol en la creación de la nueva constitución es más bien irrelevante. Y a lo largo de esta semana vamos a hablar bastante de todo esto porque hay que analizar distintas alcaldías, el tema de los concejales, el gobernador, también un tema de que podríamos argumentar que la figura de Pamela Gil les muestra que se desinfla con esto y cómo se potencian el Frente Amplio y Daniel Jaud, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en el futuro de la constitución, porque esto nos indica que la constitución chilena va a ser de izquierda y va a verse si va a ser de centro izquierda o de una izquierda más radical. Todo eso lo vamos a ver a continuación, pero antes quisiera agradecerle al suscriptor GAM, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decirle hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube para ayudar a que este proyecto siga adelante y se mantenga independiente, lo pueden hacer mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Al momento que estoy grabando este video todavía no está por completo escrutado todas las mesas 100% ni tampoco la totalidad de los votos. Al momento que grabo esto ya el 60% de todas las mesas fueron escrutadas y se ve ya que de la participación electoral se ha contado un poco más de 4 millones 280 mil votos. Pero ya se nota la tendencia, los cambios que pueden ocurrir son realmente marginales y ya podemos ver un resultado. Esto ha tenido distintos resultados, pero nos vamos a enfocar en el tema de los constituyentes, porque por un lado en alcaldías está arrasando el Frente Amplio en Viña del Mar, se mantienen en Valparaíso, Daniel Jau arrasó en Recoleta, la centro izquierda se mantiene en comunas como Renko, o sea, la izquierda arrasó en muchas comunas, eso se nota bastante. Pero vamos a enfocarnos en la constitución y en otros videos, como dije, veremos el detalle de qué pasó en alcaldía tras alcaldía, a la vez que vemos que la corrupción e irregularidades le jugó en contra de la derecha. ¿Qué ocurre en la constitución? Tenemos una serie de cargos para la constitución en la asamblea constituyente, de aquellos que van a decidir cómo se va a conformar la nueva constitución. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a los 155 cargos que conforman esa constituyente, se tienen que conformar las normas que serán la carta magna que decide el futuro de este país. Para aprobar cualquier cosa en la constitución, se necesitaban dos tercios de los votos de esa constitución. Entonces, ¿qué ocurre? Que la derecha quería conseguir al menos un tercio de los puestos en la constituyente para poder bloquear ciertos elementos que no le agradaban. Eso es lo que se intentaba hacer. Pero eso no lo lograron, porque ni al tercio lograron llegar. La verdad es que ninguna coalición electoral logró llegar al tercio. Pero lo que se hay en común es que de las cinco coaliciones electorales, ni una llegó un tercio, pero cuatro de esas cinco son de izquierda. Y los independientes pueden ir más para un lado o para otro, pero se observa esa situación. Vamos por Chile, que incluye justamente representantes de distintos partidos. En el momento que grabó esto, tiene 38 representantes electos. Necesitaban 52 para llegar a ese tercio. No lo lograron. Sacaron 5 de Bópoli, 2 del Partido Republicano, 15 de Renovación Nacional y 16 de la UDI. Mientras que la centro izquierda también tuvo una fuerte derrota. Ellos antes eran la mitad del electorado. Ahora son mucho menos. Tienen solo 25 escaños, que incluye a todos los sectores de la centro izquierda, donde el partido más poderoso hoy es el Partido Socialista, el más de la izquierda dentro de esa agrupación. Mientras que la agrupación que más crece electoralmente es la de la izquierda radical. Y que podríamos decir que es como un renacimiento de la unidad popular. Lo que era el allendismo, ¿no? Porque a prueba de dignidad incluye al Partido Comunista, que sale con fuerza. Se agrega también la situación de revolución democrática, que agarra fuerza nuevamente en esta situación. Y suma y sigue. Se observa una serie de situaciones complejas para la derecha chilena, cuando se ve que una izquierda cada vez más empoderada crece y crece. También se observa que la coalición nueva constitución también es dentro de la que es la izquierda. Y la lista del pueblo son independientes, que no son de partidos políticos establecidos, pero que también son de la izquierda. Y diría que de una izquierda en algunos casos más radical, que la izquierda del Partido Comunista y del Frente Amplio, una izquierda más sistémica en muchos casos. Pero también en otros casos buscan algunos temas más de descentralización y hay más rechazo hacia la estructura política. En esa lista del pueblo están todas estas personas que a veces son más de izquierda, pero que no son parte de la estructura política partidista. Por lo tanto, en algunos casos son más radicales, en otros casos no, es mixto. Y el resto son independientes que pueden ir más para un lado o para otro, 32 escaños, pero que en realidad atienden más a la izquierda. Si ven todo esto, notarán algo. La derecha es irrelevante a nivel político ahora. Ellos no van a decidir nada a nivel de creación de constitución. Entonces la constitución ahora se decide entre las distintas agrupaciones de izquierda. Y por lo tanto, lo más moderado que va a ser la constitución es centro izquierda. Porque eso es lo más moderado que hay que tiene a nivel de relevancia, que es la lista de la prueba, centro izquierda. Y lo más radical que puede llegar a ser es lo que quieran los comunistas o la lista del pueblo, o sea, izquierda radical. En algunos casos comunistas quieren comunismo, el Frente Amplio quiere socialismo pero con progresismo. Entonces lo más probable es que la constitución esté entre medio de ese acento izquierda socialdemócrata socialistoide a una izquierda radical comunista, que es la del Partido Comunista. Va a estar entre medio de eso. Pero lo que sí se nota es que la nueva constitución no va a tomar el tema del rol del Estado subsidiario. Va a haber mucho más intervencionismo estatal, más colectivismo, un rol del Estado mucho más fuerte. Podríamos decir esto del Estado empresario, más impuestos, más regulaciones, menos resguardo al derecho de propiedad, una serie de cosas. Eso ya se ve como una realidad. Y lo que es interesante es que gran parte de las figuras que ahora son electas para la constituyente no son abogados constitucionalistas que sepan eso en detalle o personas de esa índole, sino que en muchos casos son actores de la televisión, artistas de teatro, cosas de ese estilo. Algunos académicos, pero son los menos. Entonces, en gran medida, todas estas personas que han salido electas, muchos de estos independientes, algunos independientes, porque hay muchos que son independientes, pro partido de algo. Son personas que estaban fuera de lo político partidista y que solían tender más a la izquierda, pero que vienen del mundo artístico generalmente o de medios. Y muestra que la gente muchas veces vota más por rostros conocidos que por ideas. Eso se observa bastante. ¿Y qué es lo que hay que observar más allá de todo eso? ¿Cuáles son los motivos de esta derrota histórica de la derecha? Porque realmente esto muestra algo que se sabía hace algún tiempo, pero que ahora se marca más. Que la derecha está muerta en Chile. Que es irrelevante políticamente y que sigue en decadencia. Y que la llamada nueva derecha también. Una irrelevancia total. Tuvieron una derrota también masiva a nivel electoral. No se nota que ni la derecha antigua ni la nueva cambian mucho. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que esto es multifacético, pero uno de los roles principales es el piñerismo. Sebastián Piñera ha causado en gran medida la muerte de la derecha chilena. Una muerte terminal. Una muerte muy fuerte. Porque su gobierno ha sido tan ineficiente. Ha sido tan malo para el empleo. Para la pobreza. Para la calidad de vida de las personas. Sumado también al tema de, bueno, mal manejo que se le critica al nivel de la pandemia. La vacuna ha sido bueno, pero no tiene buena imagen mediática. Y tomando en cuenta que no logra satisfacer a su electorado ni izquierda ni derecha. Todo eso en conjunto. Y tomando en cuenta que la gente ve a la derecha en el gobierno. Eso generó un efecto rebote de rechazo. Que generó que la gente votara por las otras opciones. Y por eso la derecha se ha desplomado a un nivel altísimo. Insisto, no hemos visto lo que ocurrió con las alcaldías, los concejales y los de los gobernadores. Pero les hago un adelanto. Eso lo veremos con más detalle a continuación. En otro video. Realmente ahí la derrota también ha sido titánica para la derecha. Y esto va a llevar a una serie de cosas. Porque no es solo el piñerismo el que ha causado esto. También se nota que la derecha no sabe difundir bien sus ideas. O en muchos casos carece de esas ideas. Porque se deja guiar más que por principios fijos. Simplemente por estructuras de poder corporativista. No hay principios, por ejemplo, liberales en la derecha. Si fuese así, apoyarían cosas como la legalización de drogas. Habrían apoyado los retiros del 10% y habrían propuesto los retiros del 100% sin cobrar impuestos. Las devoluciones de impuestos. Una serie de políticas. No se hace. No hay principios de eso. Lo que parece estar presente y que ha sido un fracaso son moral más bien conservadora. Presente dentro de lo que es la derecha chilena. Y que no le ha servido mucho. Genera rechazo, ¿no? Eso es un elemento. Y también la margen de la gestión de Piñera sumado al corporativismo. Porque se les ve como los representantes de estructuras de poder monopólicas que se aseguran a través del Estado. Y que en muchos casos ha sido así. Lo que ha llevado, por ejemplo, a malas reformas del sistema de las FP y una serie de otras prácticas de carácter monopólico que es para asegurar grupos de poder en los que ellos tienen una participación que no es de libre mercado, sino corporativista. Es decir, de grupos corporativos que se benefician con subsidios estatales o a través de leyes que los benefician a ellos en perjuicios de emprendedores. Eso es el corporativismo, ¿no? Y vale la pena mencionar que eso no solo lo tiene la derecha. En la centro izquierda también se nota bastante. ¿Y para qué vamos a decir otra cosa? Si en la izquierda también se nota eso. El tema es que en la derecha se ve como más característico aunque la izquierda también lo hace, aunque lo disimula tal vez un poco más, ¿no? Pero de todas maneras eso también ha afectado a la centro izquierda que se ha visto también muy mermada en su apoyo. Esto es que se llama la lista de la prueba en su momento era más del 50% del electorado. Ahora cayeron más bajo incluso que la derecha. La política tradicional realmente está por el suelo. Y ahora lo que va a terminar ocurriendo con la derecha, bueno, tal vez da para su propio video de análisis, ¿no? Pero se tiene que reformar y va a cambiar de una manera. Y lo más probable es que la derecha chilena, o lo que queda de ella, va a terminar convirtiéndose en algo más bien paternalista, muy similar a lo que es José Andón. Bueno, tal vez se marquen aún más en algunas cosas conservadoras porque eso jamás lo van a abandonar, aunque sea pésimo a nivel electoral para ellos y que a nivel de principio sea súper liberticida, les da igual, lo van a continuar. Pero van a empezar a dar subsidios, van a empezar a dar bonos, regalar plata para tratar de crear lealtad, no en base a principios o ideas o mejorar la calidad de vida de la gente, sino clientelismo político, que es lo que hay en Argentina. Y lo digo porque las pocas comunas que no cayeron en este desastre de la derecha chilena son las cercanas a la renovación nacional en muchos casos que hacen este clientelismo político. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente esto es la muerte política de la derecha o estaba muriendo de antes? ¿Era esperable o no era esperable? Todo eso pueden comentarlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos vemos en el siguiente primer programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!